¡Suscríbete al canal! Cúrate, 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 cúrate Vale, ya me están viniendo Y encima me vienen corriendo ¡Eh! Me cago en todo lo que se menea Pero tío, pero vamos a ver ¡Uy! ¡Qué mal empezamos! Pero tío Pero vamos a ver ¡Uy! ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué vienen corriendo ya, tío? Si te hubieran empezado la horda Te hubieran empezado a las 10 de la noche Hostia, hoy voy a morir Hoy voy a morir Hoy voy a morir, chicos Hostia, peorín Están viniendo corriendo, tío Antes de que empiece el día de la horda, tío Vale, me van a venir por esa zona de aire Así que Vamos a poner aquí unos cuantos Pinchitos Pinchitos Vamos a poner unos cuantos pinchitos Porque me van a venir corriendo Al final me veo yo metiéndome en la trampa Si ya me han dado la caña que me han dado Pues imaginaros la caña que me van a dar Vale Nada Hay que tener cuidado, chicos Bueno, bueno, chicos Este será el último El último episodio De la temporada Ya lo estuve comunicando Que iba a ser ya el último Pues En el día de Que saliera la horda, ¿vale? Me tengo que tomar un pequeño descanso Vamos a ver aquí Momentito, momentito, momentito Esperen, momentito, momentito Momentito, momentito Momentito, momentito Vale, vale, vale Vamos a sortearlo Vamos a sortearlo Vamos a recargar Vamos a sortearlo Creo que me Hostia, ya un policía, tío Mira No sé si me va a dar tiempo Me he traído Repul Que me va a dar alas Alas por los cojones A ver, ¿dónde está ese poli? Ven aquí, poli A ver, ese mientras que se quede ahí atascado No hay problema Vamos a ver Eh, por detrás, por detrás, por detrás Por detrás, por detrás Me cuelo, me cuelo por aquí Me cuelo por aquí Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía, tío En serio Es que Hostia Ya ha explotado un policía, tío Que te hemos dejado ya todo esto Vale Los que vienen por el suelo Me la traen Ahora en mito Pelada, ¿eh? Me la pelan Pero si traes medicina ¿Eh? Eh, eh, eh ¿Pero cómo coño ha explotado? Espérate, espérate, espérate Esa rayeta ha explotado demasiado tarde, tío Uy, feral, 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 feral No, 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 espérate Espera, el feral, no Lo siento mucho, pero el feral no El feral no El feral me lo Me lo Tengo que meter aquí, tío No, no, no El feral no puedo, tío Feral Pínchate los pies Que va, que va, que va Tú, para abajo Vale, ¿dónde está el feral? Feral Oye, mira Si vienen por aquí Por el enfrente Me hago, ¿no? Vale, para recargar Sí me voy a tener que meter En un sitio Porque ya sabéis que Mientras que recarga Pues tiene el problema De que no te puedes Cambiar de arma Ni nada Vale Venga, para abajo Eh Oye, el feral Sí, ya me ha hecho Me lo he encontrado De frente, saltando Vale, a este le vamos a quitar La El agüita Rápido Hasta que no venga ninguno Vamos a beber Porque necesito beber Vale, oye ¿El feral ha desaparecido? Ahí en el pompis Bueno A ver si me dejan ya fijaros Lo que he dicho, chicos Que este será el último capítulo Que ya lo estuve comunicando Hace poco De que este iba a ser El último episodio ya De la temporada Porque ya Ya no sé qué hacer Es que el problema que tiene Ya lo he dicho Montones de veces Que en Xbox Uno no sabe qué Qué hacer Ah, mira Si está aquí el feral Uno no sabe ya qué Qué cago en la leche Es que no puedo Vale One moment please Vale Uno no lo sabe ya En consola No sabe ya qué hacer aquí Porque es siempre Lootear, lootear, lootear Y pocas cosas más O sea que tampoco Pudo hacer ya gran cosa aquí No hay misiones Como en PC Y claro Pues Llega un momento En que ya no sabes Qué hacer aquí Así que como ya tengo Todo esto ya Todo bien equipado Lo tengo ya bastante Ampliado Y Y con luto De sobra Luto de sobra Pues He decidido ya Terminar la serie Corre, 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 corre Vale De momento me está funcionando El mando Recarga Vamos a ver Menos mal que me están viniendo Pocos zombies Menos mal que me están viniendo Pocos zombies Vamos a ir con la Cada momentito Para cargarnos a este tío Muere Eh Me cago en todo lo que se menea Vale, vale, vale Vamos a tomarnos Unas pastillitas Vamos a tomarnos Unas pastillitas Ah Esto sí que viene bien Si te vienen persiguiendo Ya sabéis Pinchos Y así no hay problema Unos cuantos pinchos Y los frenas Ahí, ahí Buen método Lo que pasa es Claro Que tienes que tener 14.857 pinchos Vale, vale Y así Damos vuelta A través de esto Y ya De lado, eh Lo dejáis sin piernas Y vine De lujo La ballesta Es que la ballesta Tampoco quiero yo Vale Ya he perdido un punto, ¿no? Bueno Vale, 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 vale Viene, viene Cuidado que no quiero pincharme Vale, vale Sobre todo eso Veniros por donde están los pinchos Vale, espero que viene un poli Oh, tío, otro feral Hostia, ¿verdad? El feral que... Hostia, no me lo llegué a cargar Tío, el feral Eh ¿Dicho perro? ¿Dicho perro o no perro? Vale, vale Pinchate ahí, pinchate ahí Vale Fuera ¿Dónde está el feral, tío? Me interesa el feral ahora Me meto ¿Feral, dónde estás? Aquí Ahí, 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 ahí Perfecto Ahí, ahí Mira cómo aguanta Oye ¿Veis? No ha explotado, tío No ha explotado No sé por qué Algunos sí explotan Y otros no, tío ¿Qué cojones? Estos, estos Si que los tengo yo ahí Odio Le tengo odio A los que pisan a... Al nervios Al nervios Como yo le digo A los que están por el suelo De momento No me importa, ¿vale? Que se queden por el suelo Que no hay problema Vale, no tengo hueco No, el rotor La he crujido La he crujido La he crujido Vale, vale Me puedo curar Mientras Vamos a hacer una cosa Mientras que no vengan Vamos a meter cositas ahí Perfecto A ver, la suerte que tengo Es que no me vienen osos Porque si me vienen osos Ya estaba yo encima de la trampa Ya estaba yo subiendo la trampa Pero, ¿por qué no? Está con todo lo que se menea Vale, ya he perdido un punto ¿Ves? Es que cuando te golpean Varias veces Tío Hay veces que los pinchos Se ponen Otras veces que no se ponen No entiendo el por qué Vamos Pincharos un poquito Hombre, pincharos un poquito Romperos las piernas Ahí está Eso es lo que me interesa Que os rompáis las piernas Para que a mí me dé tiempo A curarme A coger cositas Etcétera, etcétera, etcétera Esto, por ejemplo A comer, por ejemplo A tomarme la medicina esta Rápido Viene, viene, viene Me viene Vaya, el Colaca no No creo yo que haya Ningún tipo de problema Mientras que no me vengan Ferales y policía No veo yo que haya problemas Los demás los puedo Los puedo esquivar perfectamente Se puede hacer perfectamente La horda fuera de casa Vamos a tirarnos por aquí Vamos, ahora emite Lo que quedan Esos muchos tuñidos Ay, esa medicina Esa medicina guapa Sí, señor Esto fuera Policía Policía, policía Estoy escuchando policía Ahí está No, no quería que lo hubiera explotado Bien, me lo he cargado Bien, bien, bien Vamos, recarga Vale, lo que necesite El policía está ahí Vamos a recargar Todas las armas Tranquilamente Vamos a ver Que tenemos aquí Al policía Vale Un revolver Demasiado bajo de nivel Vale Pues nada Yo creo que sí Que podemos aguantar Perfectamente Vale Este de aquí Este tío Vale Que se ha entretenido Con la rampa Y no me interesa Porque no voy a hacer Que me rompa la rampa A ver Tú que tienes aquí Vale Vamos a ver un momentito A ver si me puedo tomar Esto corriendo Y a 5 vitaminas Esto me puede subir Otra vez el nivel Vamos, vamos, vamos Bueno, chicos Seguramente Bueno Me voy a tomar Unas pequeñas vacaciones El verano Aquí es muy Muy caluroso Y Y yo para grabar Tengo que Cerrar la La habitación Y Obviamente Aquí no hay quien aguante Tío Con estas calores Y ponerse a grabar Aquí Y os digo yo Que es un poco Insoportable Así que Seguramente Pues me tome un descansito Unas vacaciones Pequeñas vacaciones Y Seguramente Pues vuelva Para septiembre A lo mejor Grabo algún Que otro vídeo Todavía lo puedo subir Al canal Vale Al día que sea fresquito Y a lo mejor Vea algún juego Que haya alguna novedad O algo Pues seguramente La suba Vale No lo voy a dejar Abandonado del todo El canal De momento Vale De momento Viendo las expectativas Del canal Que Está teniendo Muy pocas visitas No No lo he esperado Y después de De tantos años Este canal Ya debería haber Subido un poco Sé que Obviamente Es culpa mía Porque yo no sé No sé A lo mejor Pues comentar bien Y nada de eso Ni atraer tanto A la gente Pero bueno No pasa nada Chicos Son cosas que Obviamente Uno Está Está preparado Para ello Así que Nada Seguramente Me tome No lo sabía Tío lo he escuchado Te he escuchado Tío Te he escuchado Seguramente Eso chicos Me tomaré Un descansito Y espero Bueno Espero veros De vez en cuando Por aquí Aunque seguramente Pues la mayoría Se vayan Ya del canal Aburrido Diciendo Si no subes Vídeos Pues para qué Vamos a estar En el canal Obviamente Pues los respeto Sois libres De iros Si queréis Del canal No No voy a Eh ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, no No tengo que dejar No No voy a obligar A nadie A que se quede En el canal Eso lo tengo claro ¿Eh? Bueno Mientras que me vengan De uno en uno No hay problema Vamos En septiembre Eh En septiembre Vienen Bastantes buenos juegos Que van a salir En el Game Pass ¿Vale? Eh El Speed Room Speed Bueno Speed Room Creo que era No me acuerdo Es uno de O sea Estilo Mario Mario Kart Eh No me acuerdo Ahora emito El número exacto ¿Vale? Pero es que ahora Está De pago Pero lo van a poner Free to Play En septiembre Ese juego Obviamente Pues lo jugaré Ya que ese tipo De juego Pues me gusta ¿Vale? Y lo vais a tener En septiembre Eh Gratis ¿Vale? En Free to Play Que es el de Disney ¿Vale? Lo cual Pues mira Va a venir De maravilla Y luego En el Game Pass El Game Pass Va a tener Bastante Buenas entradas Sobre todo En septiembre Septiembre Octubre Y ahí tenéis También el Forza Lo cual Pues pueda ser Que en esa época Pues empiece Otra vez A subir al canal ¿Vale? Pero por lo menos Me voy a tomar un descanso ¿Vale? Que yo creo que Que ya me lo merezco Porque subiendo Un vídeo diario Eh Durante Yo que sé Cuántos años Pues me he tirado Muchos años Subiendo un vídeo diario Y la verdad Que llega un momento En que dice Esto Hostia Hay que descansar Un poquito ¿Vale? Si fuera Un canal Que tiene Más de Yo que sé Más de 5 O 10 mil visitas Pues diría Hostia Pues no voy a dejar A tanta gente Ahí sin vídeos Pero es que Para poquita gente Que hay Yo la verdad Sinceramente Os doy las gracias A todos los que habéis Estado ahí Día a día No voy a pronunciar Nombres Porque si no Luego Se me olvida alguno Y dice Hostia Pues a mí no me has pronunciado No me has dicho Ya sabéis a quién me refiero Y Que sois Los que estáis ahí Diariamente Y los que comentáis Yo creo que ya sabréis A quién me refiero ¿Vale? Ahí está Así es como se carga Un policía Con 14.800 armas Vale Tengo que Lutear a ese policía A ver Ahora averigua Cálera Ahora averigua Cálera el policía ¿Eh? ¿Ves? Es que empiezan A darte vueltas Empiezan a darte vueltas Al red Hostia 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 Otro poliago Ya lo he perdido Ya lo he perdido Ya no sé dónde está Y luego ven que Como ahí están los cadáveres Tío Los cadáveres Los pisa Y te ralentiza Vamos a alejarnos Un poco de aquí Vamos a recargar ¡Oh! Feral 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 Recarga 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 Vamos a ver aquí Feral Vamos A ver si lo puedo romper La pierna El control Tío Es malísimo Tío De juego Bien 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 Joder Hay algunas Algunas flechas No explotan Tío Sigue vivo Sigue vivo Ahora sí ha caído Vale Se hizo de día Bien Perfecto Bueno Pues he podido Aguantar ¿No? He podido Aguantar Sigue estando el poli por ahí Así que ojo Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Es que no me quiero poner al lado de la moto Hay que cargarse a ese policía primero Vamos Mientras que no vengan a correr Otra flecha que no explota No Cambia Cambia Uff Justo Justo Hostia este está cargadito Cargadito de juguete Cargadito de juguete Comer no puedo comer Joder Que no me van a dejar ahora tío Vale Me tengo que acordar que está aquí Detrás de la piedra Esos cadáveres Voy un momentito a la moto Y vamos a soltar cositas aquí Cositas aquí Por ejemplo Ya vamos a soltar esto Y vamos a soltar la magnum Esto me lo voy a poner ya aquí Y esto lo dejamos aquí ya Vale Yo creo que con esto Y un bizcocho Ya no puedo soltar más nada aquí Esto lo vamos a romper Esto lo vamos a leer Y la comida Ahí Vale Vamos a coger lo que tenía El señor policía 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 Por favor Policía Policiera por aquí Ahí Ahí Espérate Esto es para romperlo Y esto es para tirarlo Bueno y como no Y como no tenemos Noticias del Nuevo Bueno No tenemos noticias Las noticias del Nuevo 7 Days to Die Pues ya sabéis que No va a salir este año Y el año que viene Tampoco ¿Vale? Así que no va a ser Los ilusiones En versión de consola Por lo menos Hasta el 2025 Por lo menos Ese se va a quedar ahí Vamos a lutear Un momentito A los que hayan Hasta que me llene Espérate un secondito Esto lo vamos a tirar Madera la vamos a tirar El sanguí la tiramos Las comidas las vamos a poner aquí arriba Las armas aquí Las vendas aquí Agua Vamos a beber No puedo beber Flecha la rompemos Munición va aquí Y esto va aquí Así más o menos Lo tenemos Organizado un poquito Que Seguramente Obviamente Cuando salga El 7 Days to Die Versión de consola De la nueva generación Obviamente Me Echaré Una temporada Entera Vamos Eso está clarísimo Eso está clarísimo Que no me lo pierdo Pero claro De aquí hasta que salga Pues Pues ya os podéis imaginar Lo que va a tardar No me coge más nada Tío Pero bueno Esto lo tiramos Esto lo tiramos Madre mía Si es que hay muchos cadáveres Tío Hay muchos cadáveres Pero bueno Como veis También se puede aguantar Perfectamente una horda Si está bien equipado Se puede aguantar Perfectamente la horda Fuera de casa Por lo menos en consola Ya sé que en PC Pues en PC no es lo mismo En PC ni mucho menos Se puede aguantar Esta horda Porque en PC viene Un mogollón de zombies Y es mucho más complicado Pero aquí Pues antiguamente Antiguamente Venían muchos más zombies Que todavía me acuerdo Yo cuando yo empecé En este juego Venían muchos más zombies El día de la horda Que ahora Pero muchos más Vamos Tantos que acababan Rompiéndome el refugio Esos momentos No se me olvidarán Pero Redujeron esto Que no sé por qué Redujeron la cantidad Sería por Porque se colapsa el juego O yo qué sé Pero vamos No lo entiendo Pero bueno Que se le va a hacer Vamos a ver Hemos terminado de registrar aquí Esto lo rompemos Vamos Famoso Famoso Otra de las cosas Que tampoco Tampoco uso mucho Esto no tiene nada Fuera A ver Vamos Tiene que haber más cadáveres Por ahí Porque No No veo yo que Hayan venido tan pocos Alcohol 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 es para hacer botines Bah Eso sí Vasos Vasos Fuera Que vasos fuera Me tengo que acostumbrar Que en la nueva versión Los vasos Los vasos desaparecen Así que Hay que tener mucho cuidado Para eso Ya Beber agua Se va a complicar más Porque en cuanto bebas agua El vaso desaparece Ahí está A ver Que vacío 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 Bueno Pues Creo que ya no me queda nada Por aquí Miren He aguantado De momento Llevo 24 minutos Sin que se cuelgue el juego Que se colgará En 5 minutos Menos de 5 minutos A ver si me da tiempo A lutear todo Tranquilamente A ver Aquí todavía hay cadáveres Este ya está registrado Este ya no lo había registrado Creo que Empecé Y quitaron El El luteo De los zombies ¿No? Creo que Que ya no No tenían luz Los zombies que mataban ¿No? Por lo que Tengo entendido A ver Yo creo que ya por aquí No queda ninguno Bueno Nada Veis Han venido muy pocos Tío Muy pocos Muy pocos zombies Bueno Pues nada Chicos El capítulo Ha llegado aquí A su fin Una temporada Que la verdad Que hemos Muerto varias veces Hemos metido la pata Varias veces Hemos Hemos hecho Un buen Campamento La verdad Con una buena trampa Que la verdad Que son mis favoritas Y bueno Como veis El campamento Ha sido Indestructible No han podido entrar A veces Han golpeado El muro Varias veces Y obviamente Pues no Aquí es difícil Y que entre Siempre y cuando No estés mucho tiempo Dentro de la casa No te van a venir A la casa ¿Vale? Eso Eso Tenedlo en cuenta Vale Esto vamos a ver Por aquí Vamos a organizarnos Por lo menos Que sea al final De serie Que tengamos Esto bien Organizado ¿Vale? Esto Por aquí Aquí vamos a guardar Agüita No tengo nada Esto es alcohol Comidas Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Agüita A ver si puedo beber Si me hecía esta No Comer 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 Puedo comer ¿Dónde está? Aquí Bien 100% Estoy al tope Al tope con la copia Que va de pastillas No tengo ¿Vale? Perfecto Aquí Soltamos el ventaje Esto lo voy a poner aquí Aquí Y el alcohol Alcohol Para tenerlo de la grasa Lo voy a poner aquí Y carne También la que dejar aquí Aunque la usaba Para otra cosa Pero bueno Las armas Aquí Un día me pondré A Vamos Esta serie Acaba aquí Vale En el canal Pero a lo mejor Lo dejaré ahí No lo voy a borrar Una cosa que Que este Esta temporada No voy a borrarla De aquí De vez en cuando Pues me gusta jugar Y me echo Mis partidas Ya que Pues seguiré aquí Que no tenga nada Que hacer Vamos Pero bueno En caso de que empiece Otra nueva temporada Que está en mente ¿Vale? Una cosa que Que tengo en mente Que a lo mejor La empiezo Pues en septiembre O en octubre Ya veré ¿Vale? No es fijo Todavía ¿Vale? No me vaya ahí A decir Oye ¿Por qué No la empiezas Tal día? ¿No? Sé que Seguramente Empezaré Otra temporada ¿Vale? Lo que No sé Es Cuando ¿Vale? No sé Cuando La voy a empezar Pero bueno Está Está en mente ¿Vale? Primero me tengo Que tomar Esas Esas vacaciones Descanso De no subir Vídeos Diariamente Vamos a ver ¿Me deja ver la moto? A ver Vale Estoy escuchando zombies Ahí fuera Hay zombies Hay zombies Pero primero Me voy a organizar Un poquito Un momentito Pues que Por aquí Tiene yo Vamos a ver La llave inglesa Esto aquí El pico Aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Las piezas de arma Piezas de arma Me la mando Ahora La metalleta Vale Tengo bastante Esto Y aquí arriba Aquí arriba El cuchillo Me lo quedo Capucha Capucha De esta La vamos a combinar Vale Así por lo menos Por aquí Por aquí El pegamento Aquí abajo La ropa Aquí Comida Aquí ¡No! Mierda Acabo de pasar Toda la comida Aquí la sin querer Algo Todo lo que se maneja Todo lo que se maneja La pala O el cuchillo Vale Por el tema Del tesoro El tesoro No tengo ninguno ¿No? Pero tenemos aquí Para leerlo Vale Leerlo Sí Y ahora vamos a ir A por los zombies Que están aquí fuera Que los estoy escuchando No sé Están aquí Líos A ver A ver ¿Qué estáis haciendo aquí En mi casa? Hostia Es verdad que aquí Tenía madera Mira Aguanta 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 ¡Eh! Me han dado Me han dado Aquí No voy a utilizar La belleza aquí Porque si no Ya sé Que reviente El medio muro Vale Vale Casi por ahí Subiendo Por ahí No se puede subir ¿Eh? Mira, mira A la vuelta A la vuelta A la vuelta A la vuelta Ven aquí Ven aquí Yo quería Échate quieto Vale Se ha bugueado Ahora Vale Ché esta Ché esta Víte a las piernas Madre mía ¡Eh! Que está viva ¡Hija puta! Me ha engañado La cabrona Que me querí Que estaba muerta Tío Me querí Que estaba muerta Me ha engañado Tío Pues mira Aguanta el muro aquí Ha aguantado Perfectamente O sea que estos Conos ya están De madera Demasiado Están aguantando Oye Ha aguantado Desde que Hice la casa Demasiado Demasiado Ha aguantado Mira No me ha hecho falta Ni reforzar Todo esto de hierro Vale Esto Ya digo yo Que esto necesita Ahora Un pequeño arreglo Ya como he empezado A pelar árboles Aquí Me he quedado Tengo que irme ya Un poquitín más lejos A pelar árboles Bueno Pues nada Chicos Esto acaba Llega a su fin Me da pena La verdad Me da pena Sé que hay algunos Que han seguido Mucho esta serie Y me lo han dicho Que pena Que sea el último capítulo Lo sé Pero Hay veces Que llega un momento En que uno Pues tiene que tomarse Un pequeño descanso Vale Si fuera En pleno de invierno Pues Seguiría Pero es que Ya digo Es que No os podéis imaginar Las calores Que hace aquí Y ahora ya os digo Estoy con un pequeño Ventilador aquí Pero La habitación Cerrá Por lo menos Para no molestar A A los demás Y Y hace Tela Tela De calor Estoy Ahora mismo Bastante Bastante Acalorado Aquí Y esto Yo os digo Yo Que Aguantas Una hora Dos horas Como mucho Pero Un poco más Y claro Mientras que te pones A renderizar un vídeo A grabarlo Renderizarlo Y luego subirlo Y todo Son unas cuantas horas Y es Un poco insoportable Estar aquí Bueno Mira Pues justo Se ha colgado Venga 33 minutos Chicos Ha durado el juego 33 minutos Bueno Pues así chicos Espero que os haya gustado La temporada Que hayáis pasado Unos momentos La verdad Divertidos Y agradables Que esa era mi intención Que por lo menos Que os echarais una risa Que ya sabéis Que yo siempre Los vídeos me los tomo Casi siempre Con buen humor A pesar de mis Meteduras de pata Y nada Espero veros Más adelante Que sigáis ahí En el canal Y No sé Vale No sé qué más decir Yo no soy de De dar discurso Ni mucho menos Bueno chicos Un saludo Que paséis unas buenas vacaciones Que os peguéis buenos baños En playas Piscinas En ducha Donde queráis Pero por lo menos refrescaros Que con estas calores Uno se tiene que estar refrescando Cada dos por tres Y nada chicos Que disfruten el verano Y nos vemos próximamente Un saludito Y hasta siempre Gracias por ver el video